Bueno, te decía, desde el banco lo que hemos, el equipo que trabajamos de alguna manera muy vinculados a estos temas de gobierno electrónico, hemos acuñado una frase que nos orienta y nos la respetimos en cada intervención que estamos involucrados, que la mejor estrategia de gobierno electrónico arranca con el diario del domingo. ¿Por qué esto? Porque el gobierno electrónico tiene que ser un elemento, una herramienta fundamental más de lo que son las preocupaciones de la sociedad, que tiene que venir a resolver. Por eso es muy importante, más allá de una agenda de gobierno electrónico, sigue siendo fundamental resolver los problemas sociales, de educación, de seguridad ciudadana, los temas económicos, vinculando al gobierno electrónico como una herramienta fundamental para avanzar en los desafíos que la sociedad tiene.